Hola, ¿qué tal amigos del Clinch? Un gusto saludarlos. Bueno, estamos aquí con el flamante campeón Adrián Gatitucuriel, quien se presentó el día de hoy tu pelea de revancha contra Nochingat. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, nos encontramos muy bien, muy contentos de poder pelear en México y listos para la guerra. Vienes a revancha que evidentemente a lo mejor no era esperada, pero bueno, revancha, revancha. Hoy vienes en territorio mexicano ante un rival al cual ya conoces, que sabes cómo va a boxear. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves el panorama de la pelea? Pues queremos pensar que Nochingat va a venir con más herramientas, mejor preparado. Ahora sí que esperamos a Nochingat diferente, pero venimos bien preparados y dispuestos para volver a repetir la dosis del pasado 4. Te lo preguntaba ahorita en la conferencia, ¿qué tanta confianza tienes de que se haga en México con tu gente, arropado con tu familia? Evidentemente esperemos que sea una gran cartelera por el colorido de Oaxaca, porque por sí sabemos cómo es el estado. ¿Cómo te encuentras tú al ser tu primera defensa en México? La verdad muy contento, contento de que sea en México porque podré llevar a mi familia, mi familia podrá ir a verme y más que nada contento por eso, por pelear con mis paisanos en mi tierra, pero si no hubiera sido en México, así hubiera sido en Sudáfrica, vamos y le ganamos. ¿Esperas a Nochingat un poquito más agresivo? Digo, después de la primera que ya lo recetaste, ya lo tumbaste. ¿Esperas que venga un poquito más agresivo? Pues mira, si viene agresivo, mejor para mí, pero yo digo que no, yo digo que va a venir a montarse en la bicicleta y a querer ser Floyd Mayweather, que con un golpe quiere ganar la pelea, pero vamos a salir a presionarlo, presionarlo, presionarlo y no va a aguantar la presión. Y regalarle un espectacular triunfo, no solamente a México, sino también a todos nuestros paisanos de Oaxaca, que es precisamente una fiesta lo que esperan verse esa fecha. Claro que sí, esperamos volver a ganar, vamos a buscar el knockout y mandar un fuerte mensaje a la 108. Y también te lo preguntaba hace ratito en la conferencia, a lo mejor como dices, no me voy a desmañanar, pero sí voy a ver la repetición, Cañizales contra Kenshiro, una pelea que también vas a estar muy al pendiente de lo que ocurre. Sí, 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 no me voy a desvelar, pero la repetición la pongo, ya después de correr, no sé, desayunando y muy atentos en toda la pelea, va a ser una gran pelea, Cañizales, tanto Cañizales como Kenshiro son muy buenos peleadores, y pues ver un gran espectáculo. Ya lo mencionaba y lo confirmaba Brito, vas después a la pelea de este mes de febrero, haces tu mandatoria, después viene la pelea de unificación, o sea, puede ser un 20-24 movido para ti. Sí, esperemos que sea un 20-24, yo espero unas 5 peleas, esta es la primera, ojalá y sea este 20-24 el año en el que unifiquemos la 108. ¿Kenshiro? Kenshiro y la bomba. Ah, y también anda por ahí fuerte. Sí, esperemos, después de esta, hacemos nuestra pelea mandatoria, si llegamos a una buena negociación con Kenshiro, y si Dios nos permite ganar y nos presta salud y bienestar, poder pelearle a la bomba a fin de año. ¿Ese también sería un tiro bastante interesante? Sí, la bomba es un peleador bastante hábil, con un boxeo muy bonito, pero pues para eso son las peleas, para enfrentar a los mejores, ¿no? ¿Y el enfrentamiento con Kenshiro, digo, lo decías, ya es una pelea que deseas, es una pelea que, pues que a lo mejor, vamos a mencionar, está en la cartita de deseos del 20-24, posiblemente en Japón, porque es difícil sacarlos del territorio, ¿no? Pero ir allá, ya fuiste a Monte Carlo, digo, ya sabes lo que es pelear en patio ajeno, pero en Japón se pone un poquito más complicado, ¿no? El plan knockout yo creo que es el mejor para ir allá. Sí, 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 nosotros vamos a ganar, si no es en plan knockout, vamos a ir a ganarle round por round, ahora sí que así íbamos con la misma mentalidad contra Sibenati, aún peleando aquí en mi tierra voy con esa misma mentalidad, yo no voy a dejarle ni un round a Sibenati, así venga Sibenati, así venga Kenshiro, o así yo vaya al país de ellos, yo voy a ganar round por round. En tus objetivos, digo, ya decías cinco peleas, una de ellas, si se dan las cosas, podría ser la bonificación, ¿pensar a lo mejor finales de año, principios del 25, ya empezar a subir de división? Podría ser, no sé, por ahí, a mí me gustaría ya sea o pelearle a Kenshiro o si subo de división poder pelear con el BAM, es un peleador espectacular, joven de mi, o sea, un año más chico que yo, y creo que sería una guerra que sea gane él o gane yo, ganaría el boxeo. Claro, y también digo, siendo muy honestos, si llegas a subir de división, también se podrían abrir grandes combates, evidentemente mencionando ahí, pues anda César Rey Martínez, que se puede dar, que hay con unos cuatro problemitas, pero bueno, guerra entre mexicanos también podría ser muy buena, se abre el panorama para ti, ¿no? Es prometedor el futuro. Bueno, pues sí, con César, no sé, César, no sé si va a subir a 115, ya vimos que 112 nomás, por más que pelear no puede, o no los da, o no sabemos qué pase con él, la verdad, pero pues lleva mucho tiempo ausente, no ha peleado el título, y pues yo digo que ya debería de haber actividad para él, pero con quien sea, ya sea con Dalaquian, ya sea con Martínez o con el BAM, nosotros estamos para pelearle a los mejores, creo que así se hace un hombre de un campeón, y pues a mí me gustaría pelearle a los mejores. Dicen que el cielo es el límite, y evidentemente, mientras el cuerpo te dé, vas a seguir tratando de subir peldaños, ¿no? Sí, bueno, como lo había dicho, planeo retirarme joven de este deporte, así es que me gustaría enfrentar a los mejores en este tiempo. Gatito, ya para terminar, ya lo mencionabas al principio, la importancia de la familia, eres una joven de familia muy arraigada, ¿qué tanto te dicen, no? Platicábamos la vez pasada y decías, pues mi mamá ha sido un pilar importantísimo, ¿no? Me ha apoyado muchísimo a tus hermanos, y te lo preguntaba hace tiempo, ¿no? Hoy ya estás en esa lista de mexicanos a lo largo de la historia, hoy que te voltean a ver, convertirte en un ídolo, tal vez también podría ser un objetivo tuyo, o ¿qué es lo que deseas dejar huella, siendo tú un campeón mundial? A mí me gustaría más, lejos de cómo me ve la gente, creo que no vienes a este mundo a impresionar a nadie, sino a ti mismo, eres tú contra ti mismo. A mí me gustaría irme del boxeo satisfecho conmigo mismo, mi mamá y mi papá siempre me van a ver con buenos ojos, pero eso me gustaría a mí, irme satisfecho conmigo mismo, personalmente. Qué bueno, eso es lo mejor, eso es lo que esperábamos, Gatito. A ver si nos vemos en Oaxaca, vamos a ver si podemos sacar por ahí el boleto para irte a apoyar, porque sí, creo que es importante que tu primer defensa, como bien lo dijiste al principio, dejes un claro mensaje a la división. Claro que sí, vamos a ir, como te digo, en las mejores condiciones y vamos a ir a buscar el local. ¿Algo más que desees agregar para toda la gente que te ve ahí en las redes sociales, algo que te gustaría decirles? Que no se pierda mi pelea el próximo 16 de febrero, va a ser una pelea muy buena, muy fuerte. Si no pueden ir a Oaxaca, ya dijeron aquí en la conferencia, van a sintonizar por Dazón, ESPN y Box Azteca. Ahora sí que el 16 de febrero hay juegos artificiales. Ahí está, ahora sí que no hay manera de cómo se pierdan el combate. De verdad, estén muy al pendiente de su carrera, porque puede dejar en alto más que nada el nombre de México, pero más allá de eso, cimentar tu nombre dentro de la libra de historia. ¿Tus redes sociales para que te siga toda la gente? Estoy como Adrián Curiel en Facebook y Gatito Curiel en Instagram. Pues ahí está, amigos, síganlo en sus redes sociales, de verdad, síganlo, estén muy al pendiente de él y pues nada, simplemente agradecerles estos minutos. Gatito, agradecerte mucho todo este tiempo y pues ya lo dijiste, juegos artificiales en Oaxaca. Gracias, gracias, un saludo y un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Pues ahí lo tienen, mi nombre es May García, junto con Adrián Curiel y nos vemos en el próximo asalto, amigos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.